Contigo nunca me ha tocado buena suerte Solo el momento que tuvimos una vez No se me olvida el sentimiento, fue muy fuerte Mi corazón se rindió a tus pies Contigo quiero repetir Cada vez y toda la secuencia, baby Fue diseñado para ti Cada vuelta que demos sin despegar los dedos Nos lleva a cerca la ecstasís Envueltos en la misma esencia, baby Come put your focus all on me Keep it on me, keep it on me Toda esa actitud Cada pose que estabas en la sala Como siempre la más cotizada Y a mí me encanta ese flow, mamá Siempre te robas el show, mamá Solo buena onda y no drama Uh, solo tú, nadie más Puede calmar esta necesidad Cuando bailas es pura candela No me des en espera que contigo quiero repetir Cada vez y toda la secuencia, baby Fue diseñado para ti Cada vuelta que demos sin despegar los dedos Nos lleva a cerca la ecstasís Envueltos en la misma esencia, baby Come put your focus all on me Keep it on me, keep it on me All right Yeah Okay Llega al cuarto Comienza en la sala Yo el paso marco Pa' que tú empezaras Yeah ¿Me entiendes? Soy yo Pinto Picasso, baby Contigo quiero repetir Cada besito en la secuencia, baby Fue diseñado para ti Cada vuelta que demos sin despegar los dedos Nos lleva a cerca la ecstasís Envueltos en la misma esencia, baby Come put your focus all on me Keep it on me Keep it on me Keep it on me Keep your eyes on me Focus Portal longtemps sır tú Liz Él track